¿Quién es John Ryder? Conoce al próximo rival de Saúl El Canelo Álvarez ¡Imperdible! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Box TV Bienvenidos a un nuevo podcast Tras pedir un rival no tan duro Le levantó la mano un boxeador inglés ¡Que ojo! Le trae unas tremendas ganas al Canelo Álvarez ¿Cómo ven? Pues sí Pues el día de ayer les compartí yo la noticia De cómo el boxeador inglés John Ryder Pues salió a cantarle un tiro al boxeador mexicano Tras escuchar pues de la misma voz del Canelo Álvarez Decir que en el mes de mayo Pues no iría ni contra Dimitri Bivol ni contra David Benavides Por lo que sí, créanme, pues este tipo tiene serias posibilidades De ser el quien se mira con Canelo Álvarez en el mes de mayo ¿Qué opinas? Y es que si quieres saber todo acerca de este boxeador inglés John Ryder Y si es un boxeador bueno o un boxeador malo Pues mi amigo, no te despegues de este podcast que se pondrá muy pero muy bueno ¿Quién es John Ryder mis amigos? Bueno pues Ryder es un boxeador británico Que se viralizó el día de ayer por salir a cantarle un tiro a nada más y a nada menos Que al mismo Saúl el Canelo Álvarez Y que al compartirles yo esta noticia Pues sorpresivamente me di cuenta que muchos de ustedes ni lo conocían Razón por la que hoy les traigo yo este video Y es que el Gorilla Ryder es un boxeador super mediano Que actualmente está rankeado en el puesto número 1 de su país Y ojo, en el puesto número 2 del mundo en las 168 libras mis amigos Así es, pues en el mismo peso del Canelo Álvarez En el mismo peso que está David Benavides Que está también Caleb Plan Y todos esos 168 libras que también quieren una pelea contra Canelo Y es que por si no lo sabían Y tal y como lo escucharon Pues John Ryder en el ranking está por encima de todos estos Cosa que hay, hay, hay Pues lo hace un rival demasiado bueno para el Canelo Álvarez Porque si nos ponemos a hablar de su récord Pues John Ryder tiene en su historial a los mejores nombres de la 168 Y aunque no todas estas peleas hayan sido victorias para él Creanme, sus derrotas las ha vendido demasiado caras Con una marca de 31 victorias y 5 derrotas para mí Pues John Ryder es uno de los nombres más fuertes en los pesos super medianos Ahora bien, si analizamos más a fondo su récord Pues por él han pasado nombres como el de Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Sanders, Rocky Fielding, Jamie Coates Y ojo, muchísimos más nombres bastante respetables de esta misma división Y es que además si yo les soy honesto Este tipo para mí tiene mejores referencias que el mismo David Benavides Y que el mismo Keilo Plan Así que créanme cuando les digo que aunque no es Dimitri Vigol ni Artur Verteviepe este tipo Este tipo tampoco para nada es un peleador no tan duro como el que busca Saúl el Canelo Álvarez Esto porque John Ryder es un peleador peligroso para el reinado de Canelo en la 168 Y además por si no lo sabían esta pelea es muy atractiva también para los fanáticos Porque Ryder ya había sonado por lo mismo para pelear contra el Canelo Álvarez en el pasado Pero tristemente esta pelea no se había concretado Y otro dato interesante acerca de este tipo es que hace unos meses también Se propuso para pelear contra Jaime Munguía Y Jaime Munguía al escuchar el nombre de John Ryder se hizo de humo ¿Qué opinan? En fin Pues yo aquí finalizo ya este video Y como es costumbre déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Pues acerca de toda esta información que yo ya les di sobre John Ryder Y les tengo que preguntar también Pues de verdad John Ryder es una pelea fácil para el Canelo Álvarez ¿Qué opinan ustedes al respecto de esto? Porque si sabes de boxeo sabes que no es un rival fácil para el Canelo Nos vemos en la próxima Adiós